Vale, ya está grabando. Empezamos. Pero si no le hemos dado. Sí, sí, esa sí. Ahora sí, tiene todo ese hueco. Perfecto. Ahí sí sale, allí. ¿No puede ser? ¿Y los míos este juega con el fútbol? Sí. ¿Estaba en la fase final de acá, señor? Ya, era para recordarles que tiene a la columna. ¿En Belén? No, ¿no puede ser? No, ¿qué es? No, no. ¿Ahí es fuerte? Ya se está. ¿Y ya se está? ¿Por qué? ¿Ahora no puede ser? ¡Ah, no puede ser! ¡A la vez que coja, a la vez que coja! ¡A la vez que coja! Gracias. 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 Hay que darle al ciclo, hay que darle al ciclo. Hay que darle al ciclo, hay que darle al ciclo. 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 Gracias. 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 Vamos. Un dos, uno Sí. En su posición. ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Ah!